La comunidad de tutores del programa Todos a Aprender J. Clip les da la bienvenida a este espacio de lectura. Te cuento un cuento. Para esta oportunidad les traemos la sección Cuentos por Teléfono. ¿Aló? 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 ¿Con quién hablo? Hablo con Braylander Rol Velasco. Braylander, bienvenido. ¿De qué grado eres y de qué institución? Yo soy yo 403 y yo soy de la Escuela Normal Superior de UBAT. Bienvenido Braylander a este espacio de lectura Cuentos por Teléfono. Has sido seleccionado por tu trabajo y dedicación en este tiempo de aprendizaje en casa. Espero que disfrutes este cuento. De la Selección de Cuentos por Teléfono de Gianni Rodari, vamos a inventar los números. ¿Por qué no nos inventamos los números? Bueno, empiezo yo. Casi uno, casi dos, casi tres, casi cuatro, casi cinco, casi seis. Es demasiado poco. Escucha esto. Un remillón de billonazos. Un ochete de milenios. Un maravillar y un maramillón. Un maravillar y un maravillar y un maravillar. Un maravillar y un maravillar. Un maravillar y un maravillar. Yo entonces me inventaré una paula. Tres por uno, concierto gatún. Tres por dos, pegas con arroz. Tres por tres, salta al revés. Tres por cuatro, vamos al peado. Tres por cinco, pega un brinco. Tres por seis, no me toquéis. Tres por siete, quiero un juguete. Tres por ocho, mapa con bizcocho. Tres por nueve, hoy no llueve. Tres por diez, lávate los pies. ¿Cuánto vale este pastel? Dos tirones de orejas. ¿Cuánto hay de aquí a Milán? Mil kilómetros nuevos, un kilómetro usado y siete bombones. ¿Cuánto hay de aquí? ¿Cuánto hay de aquí? ¿Cuánto hay de aquí? ¿Cuánto hay de ahí? ¿Cuánto hay de aquí? ¿Cuánto hay de aquí? ¿Cuánto hay de ahí? Se volvió enme saw ¿cuánto mente Say villina ó? ¿Cuál lo más hay de aquí? ¿Cuánto pesa una lágrima? Depende. La lágrima de un niño caprichoso pesa menos que el viento. Y la de un niño hambriento pesa más que toda la tierra. ¿Cuánto mide este cuento? ¡Demasiado! Entonces, inventémonos rápidamente otros números para terminar. Los digo yo a la manera de Modena. Unchi, dochi, trechi, cuara, cuatrici, mimirinchi, uno son dos. Yo entonces voy a decirlos a la manera de Roma. Unsi, tutzi, tritzi, cuale, cualinci, mele, melinci, rife, rafe y diez. Colorín colorado. Este cuento por teléfono no ha terminado. Sigamos inventando números. ¿Tú? ¿Cómo los dirías? ¿Cómo los llamarías? ¿A la manera de quién o de qué los dirías? ¿Tú? Podemos ver un saludo, por otro lado. ¿Qué pasa si quieres producir la Gregorio en una coeleta? ¿Qué pasa si quieres ¿Qué pasa si quieres? ¿Qué pasa si quieres ¿Cómo te pareció el cuento? Muy bueno, profe. Está muy chévere. Ah, bueno, Breislander, me alegra mucho que lo hayas disfrutado. Este espacio es para contagiar a todos a leer. Por ello, te invito a que selecciones a un familiar, a un amigo, para llamarlo y leerle un cuento por teléfono. Ahora, Breislander, si tienes algo para decir a quienes ven y escuchan este video, pues adelante. Sí, señora. Bueno, lo que yo quiero decir es que invito a que se unan en familia a disfrutar de la lectura. Es un espartimiento de la misma manera. Nos ayuda a ejercitar la mente. Es una forma de poner a prueba nuestra concentración. Anímate. Así, como necesitamos nuestro cuerpo, debemos ejercitar nuestra mente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué bonito mensaje. Así es. La invitación es a que todos nos unamos a leer, a ejercitar, como dice Breislander, nuestra mente para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Breislander, por participar de este espacio. Adiós. Adiós, profesora. A usted, profesora. Adiós. 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 Gracias por ver el video.